Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mascoalba. Mi nombre es Jorge y en primer lugar os queremos dar las gracias por visitar nuestro canal. Supongo que si en este momento estás viéndonos es porque te interesa informarte de la revalorización de las pensiones para el próximo año. Es decir, lo que van a subir las pensiones contributivas, no contributivas y las de viudedad, para este próximo ejercicio de 2024, ¿verdad? Pues ya tenemos para poder explicarte toda esa información que quizás estés buscando. Atentos, que ya comenzamos. Las pensiones contributivas subirán en 2024 en torno a un 3,8%, algo menos de la mitad que este año, cuando la subida fue del 8,5%, la revalorización más alta y más cara de la historia. Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas sufrirán un incremento mayor, según establece la reforma de las pensiones, con el fin de garantizar su suficiencia. Según los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, la revalorización de las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas, supondrá un coste extra de 7.647 millones de euros para las arcas de la seguridad social. El Ejecutivo de Pedro Sánchez estrena su nueva legislatura anunciando la revalorización de las pensiones para más de 9 millones de pensionistas. Cuando estaba en funciones, el Gobierno calculó que el IPC medio anual con el que se revalorizarán las pensiones en 2024 podría cerrar en una horquilla de entre el 3,5%, el 4% y el 4,5% en función de cómo evolucionase la inflación en los últimos meses del año. Así es. Y en concreto, había que esperar a finales de noviembre para conocer el porcentaje del índice de precios de consumo medio anual, al que está ligada la revalorización de las pensiones, y que se mide entre diciembre del año anterior, 2022, y noviembre del año actual, 2023. Este miércoles, 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el IPC adelantado de noviembre, que se ha situado en el 3,2%, pudiendo calcularse así el dato casi definitivo del IPC medio anual, que sería de 3,76%, redondeándose al 3,8%. Así es. Pero no obstante, el dato oficial se conocerá el 14 de diciembre, cuando el INE dé a conocer finalmente la inflación definitiva de noviembre, aunque ambas cifras suelen ser coincidentes. Teniendo en cuenta que la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 1.377,70 euros, dato de noviembre, rondaría los 1.430 euros en 2024 con la subida. Este alza del 3,8% será también la que defienda mañana el Ministerio de Trabajo en la Mesa de Diálogo Social para negociar el salario mínimo interprofesional para 2024. Al igual que el resto de pensiones contributivas, salvo las mínimas, en 2024 las pensiones máximas subirán con el IPC medio interanual. Teniendo en cuenta que la pensión máxima en España en 2023 se sitúa en 3.059,23 euros al mes, 42.829 euros al año, con una revalorización del 3,8% se elevaría hasta 3.175,48 euros. El llamado de estope de la pensión máxima inicial comenzará a aplicarse en 2025 y consistirá en revalorizar la pensión máxima incrementándola con el IPC más un incremento adicional de 0,115% acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo. La reforma de las pensiones recoge que, entre 2024 y 2027, las pensiones mínimas contributivas subirán por encima de la inflación para garantizar su suficiencia. En base a este criterio, la pensión mínima contributiva crecerá durante los próximos cuatro años hasta alcanzar en 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar con dos adultos. Según consta en el informe Proyecciones del gasto público de pensiones en España, la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la más numerosa dentro de esta categoría, subirá un 7% en 2024 al pasar de los 13.526,80 euros vigentes este año a 14.453 euros el próximo año, 1.032 euros mensuales en 14 pagas, gracias a esta senda de incremento prevista hasta 2027. Es decir, estos jubilados cobrarán el año que viene 926 euros más que ahora. De acuerdo con las proyecciones del citado informe, a esta subida de 2024 se sumará un 5,3% de cara a 2025, hasta los 15.227 euros anuales, 1.087 euros mensuales en 14 pagas, y otro 4% en 2026, hasta los 15.837 euros anuales. La senda prevista por el gobierno culmina en 2027 con una pensión de 16.472 euros anuales, 1.176 euros con 57 céntimos, un 22% más alta. Y siguiendo este mismo criterio de suficiencia, la pensión mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral de pobreza individual. Por lo tanto, pasarían desde los 6.784 euros con 54 céntimos anuales, 484 euros con 61 céntimos mensuales, en 2023 en caso de cuantía íntegra, hasta alcanzar casi 8.300 euros anuales, 592 euros mensuales, en 2027. Es decir, está previsto que aumente un 29,50% durante los próximos cuatro años, aunque en concreto en 2024 la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas se acercarían a los 7.300 euros anuales, casi 520 euros mensuales, frente a los 6.784 euros con 54 céntimos actuales, 484 euros con 61 céntimos al mes, un 7% más. ¿Y cómo quedaría la subida de las pensiones mínimas de viudedad en 2024? El Gobierno también incluyó en la segunda parte de la reforma de las pensiones aumentar las pensiones mínimas de viudedad para equipararlas a las mínimas contributivas. La medida reconoce el aumento de estas prestaciones en 2024 desde 40 euros al mes para las pensiones individuales. Por ejemplo, para mayores de 65 años pasaría de 783 euros con 10 céntimos mensuales en 2023 a 823 euros con 10 céntimos mensuales en 2024, hasta los 126 euros más al mes en las de viudedad con cargas, pasando de 95 euros con 76 céntimos mensuales en 2023 a 1031 euros con 90 céntimos al mes en 2024, con lo que la subida total sería de 1.775 y 3.800 euros respectivamente durante cuatro años. Así es, lo que eso significa un aumento del 17% para las individuales y del 30% para las de cónyuge a cargo. Aunque el aumento será progresivo durante cuatro años, se aplicará una subida más elevada el primer año, en 2024. Como podéis ver en estos momentos en vuestras pantallas, os mostramos la evolución de la subida de las pensiones ya aprobadas por el Gobierno y revalorizadas con el IPC promedio de 12 meses para este ejercicio de 2024. Es decir, una tabla donde se muestra la subida anual de las pensiones contributivas en España para este próximo 2024. Hasta 2011, año en que se congelaron todas las pensiones menos las mínimas y no contributivas, las pensiones se revalorizaban cada año conforme a la inflación prevista y luego se abonaba una paga compensatoria si el índice de precios de consumo de noviembre era mayor a la subida fijada. En 2013 se estableció un mecanismo de revalorización ligado a la situación financiera de la Seguridad Social, que establecía una subida mínima del 0,25% mientras estuviera en déficit. Así es. Pero en 2018 se derogó de facto ese mecanismo con la recuperación de la denominada paguilla, que se calculó con la media de las tasas interanuales de IPC de los últimos 12 meses, en lugar de con el IPC de noviembre, como era tradicional. Esta fórmula se adoptó legalmente en la reforma de las pensiones de 2021 para calcular la revalorización anual, después de que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo recomendara volver a ligar las pensiones al IPC. Con estos diferentes modelos, la subida fue del 8,5% en 2023 para las pensiones contributivas y mínimas y del 15% para las no contributivas. En 2022, el aumento fue del 2,5% general y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Mientras, en 2021, el alza fue del 2,5% para todas las pensiones. En 2020, la subida fue del 0,9% para todas las pensiones del sistema y en 2019, antes de la pandemia, las contributivas se revalorizaron un 1,6% y las mínimas y no contributivas subieron un 3%. Pues bien, en conclusión, las pensiones contributivas subirán en 2024 un 3,8% frente al 8,5% de este año. Lo que esto supondrá, un coste extra de 7.647 millones de euros para las arcas de la seguridad social. La revalorización de las pensiones en 2024 depende de la inflación registrada entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 y que ya se han conocido este miércoles, así es, y el resultado de revalorización ha sido al final del 3,2%. Esperamos que con la información de este vídeo os hayamos podido haber ayudado. Un saludo y muchas gracias por visitar Mascoalba. Cuídense mucho. Antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Y recordad que vuestra opinión, vuestro like y vuestros comentarios nos ayudan mucho a crecer como plataforma de información. Gracias por visitar Mascoalba. Así que ya sabéis dónde encontrarnos. Si queréis y os apetece, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!